¡Hey! ¿Qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video les voy a hablar de algo muy básico, pero algo muy importante, y es que muchas veces nosotros queremos arreglar bicicletas desde casa. En sí, esto puede cambiar dependiendo del tipo de bicicletas que tú tengas, pero hoy te voy a mostrar por lo menos los productos que yo comparía al principio si queremos arreglar nuestra bicicleta de forma económica y desde la casa. Al igual, también, antes de comenzar todo, pues existen demasiadas marcas allá afuera. O sea, existe Aave, existe Junior, existe Park Tool, existe Shimano. Existen demasiadas marcas allá afuera, ya que hagan ustedes saber cuál es la mejor relación costo y beneficio. Básicamente, podrías comenzar por algo como Park Tool. Siento yo que es una de las marcas más famosas, aunque no es la mejor. Créeme que de pronto cuando ya estás viendo mecánicos profesionales, de pronto Nipex, de pronto Aave, de pronto hay muchas marcas mejores, las cuales al final van a tener un mayor costo, pero están diseñadas para, creería yo, arreglos en masa, arreglar más de una sola bicicleta. Pero si solo tienes que arreglar una sola bicicleta en casa, muchas veces un producto más económico no te va a pasar nada malo. Así que si solo tienes una o dos bicicletas, un producto económico va a ser mucho mejor, pero si tienes una tienda de bicicletas, no lo recomiendo para nada y prefiero irme a una mayor calidad. Bueno, para comenzar, creo yo que vamos a comenzar con lo más simple, ¿no? Un destornillador no tiene que ser ni Park Tool, un destornillador de estrella, Philips, como lo llamen ustedes. También uno de pala muchas veces funciona, hay diferentes tamaños. Este lo vas a utilizar muchas veces en el descarrilador para cambiar cables. Lo vas a utilizar demasiado y como ya lo dije, de pronto necesitas de diferentes tamaños, pero un destornillador de estrella lo va a necesitar en tus herramientas para arreglar bicicletas. Otro también muy común y muchas veces en la tienda tenemos de solo un tamaño más largos para poder llegar a diferentes tamaños o geometrías en la bicicleta, pero en sí un set de Allen Keys o Bristol, como lo llaman en muchos países, nos va a funcionar que tenga un 5, un 6, un 3. Son Allen Keys muy comunes que vamos a ver en las bicicletas y como lo digo, muchas veces yo solamente necesito de uno de estos. Con esto puedo arreglar toda una bicicleta, pero muchas veces, digamos para los frenos, necesitamos de un agarre mucho más largo para poder llegar a frenos que se encuentran en la parte de atrás y este muchas veces nos queda corto. Así que de pronto, por lo menos, aunque no tengas que comprar todas las tallas, te puedes dar cuenta que tu bicicleta tiene frenos de disco y necesitas un Allen Keys número 5, pues probablemente solo necesitas comprar el número 5 largo y con el resto te sirva solamente esto, el cual te va a ayudar mucho para arreglar la mayor cantidad de partes de tu bicicleta. El que sigue, el más conocido, pues es un 15 milímetros, pero en sí este es especial para pedales, ya que como sabemos, la mayoría de pedales vienen con un soporte en la parte externa en donde el 15 milímetros va a encajar perfectamente para sacarlos e instalarlos. Al igual, como les dije, todo depende del tipo de bicicleta que ustedes tengan o el tipo de pedales, ya que hay pedales de pronto que cuestan un poco más, y normales, unos 105 en sí, no van a venir con el soporte de 15 milímetros, sino que por la parte interna vienen ya sea con un 6 milímetros Allen Keys, un 8 milímetros Allen Keys, así que ya todo depende del tipo de pedales que cuentes en casa. El que sigue, que también siento que es muy importante, es la cadena. Un cortador de cadena, siento que es esencial, y ya con las nuevas tecnologías como el Masterlink, un instalador para estos Masterlinks, siento yo que también es muy esencial a la hora de estos arreglos. Ya para desinstalar el crank, porque queremos limpiarlo, y el bottom bracket, tenemos un extractor de crank, acá este me parece muy bueno, y también dependiendo del tipo de crank que tú tengas, puede que me tienes una cabeza diferente, pero en sí, este es el que ayuda a la mayoría, y cuando queremos quitar el pedaliero, el bottom bracket, este, por lo menos, para el square taper, para el más común funciona, pero también todo depende del tipo de bottom bracket con el que cuentes en tu bicicleta, puede que necesites uno diferente. Ya en la parte trasera, cuando tenemos que desinstalar el cassette, o muchas veces el rotor, vamos a necesitar de una herramienta como estas, y también vamos a necesitar de una herramienta como estas, así que estas dos, siento yo que son necesarias, para desinstalar la parte del cassette, de los piñones de atrás, van a ser muy necesarias, y muchas veces, en su mayoría, vamos a necesitar de estas dos, a la hora de desinstalar uno de estos. Ya para quitar las cubiertas e instalarlas, uno de estos es súper necesario, siento yo que son muy fáciles de conseguir, muy económicos, y estas palas nos van a ayudar mucho, a la hora de instalar nuevos neumáticos, o quitarlos. Perfecto, y ya en cuestión de cadenas, yo tendría uno de estos, básicamente este sirve para medir nuestra cadena, para saber cuánto tenemos que cambiarla, creo yo que por más de que no la hagamos a utilizar todo el tiempo, es muy necesaria, porque pues al final, esta es la única que nos va a indicar en qué momento cambiarla, para utilizar las otras dos herramientas que ya les mostré, y obviamente, en términos de cuidado y limpieza, yo tendría por lo menos algo así, un limpiador de cadenas, también tendría unas brochas, para limpiar en sí el marco, sus componentes, pero algo así que podemos conseguir en cualquier lugar, se me hace que es muy bueno, por lo menos para nuestra bicicleta, al igual un cortador de cables de este estilo, se me hace muy bueno, este también lo utilizo demasiado, para cortar las mangueras, digamos de los cambios, para cortar los cables de los cambios, lo utilizo demasiado algo así, y por último, pero no menos importante, una llave dinanométrica, si no estoy mal que se llama así, básicamente es de torque, una llave de torque, que yo la conozco más así, y es que muchas veces, si no sabemos, en nuestras bicicletas, dependiendo de lo que vayamos a apretar, del tornillo que vayamos a apretar, va a utilizar un torque diferente, ya sea en la parte del manubrio, en la potencia, en el stem, en donde está la tija, en sí, todo va a tener un número, un Newton meter, un torque diferente, y por eso, una llave como estas, va a ser perfecta, para saber que estamos colocando, el torque exacto, en sí, estas son las herramientas, que yo recomiendo, pero al igual, hay demasiadas herramientas, allá afuera, si ustedes van a un taller de bicicleta, se van a encontrar, con infinidad, de herramientas, y no van a saber, por dónde comenzar, estas serían las básicas, que yo tendría, por lo menos para comenzar, al igual tendría, productos como estos, digamos como, un aceite, un lubricante, para la cadena, la grasa, también me parece muy importante, una grasa de ensamblaje, si tienes de carbono, porque tienes una bicicleta, de carbono también, cosas así, son muy importantes, pero ya, en términos específicos, va a depender, de la bicicleta que tienes, si tienes una bicicleta, con frenos hidráulicos, te recomendaría tener, un kit, para frenos, o para sangrado, de frenos hidráulicos, si tienes una, de suspensiones, si le quieres hacer el servicio, ya necesitas unas herramientas diferentes, en sí, todo depende, de la bicicleta en específico, que tengas en casa, pero si tienes una bicicleta básica, como la que encontramos acá atrás, las herramientas, que te acabo de mostrar, son las esenciales, por lo menos, cuéntenme, si ustedes ya cuentan, con herramientas en casa, les gusta hacer, todos los arreglos en casa, cuáles herramientas, creen que me faltó, en el video nombrar, que cree que son, indispensables, a la hora de arreglar, tu bicicleta, desde casa, al igual, otra cosa, que también, pues muchas veces, yo recomiendo, es tener un soporte, para bicicletas, en sí, muchas veces no lo tenemos, colocamos la bicicleta, de forma al revés, con el asiento, mirándose al suelo, muchas veces yo lo hice así, en mis primeras reparaciones, en casa, un soporte también ayuda, pero a veces es muy costoso, y no es tiempo, porque se siento necesario, como les dije, los leen en los comentarios, diciéndome, qué herramienta creen que les faltó, si les gustó el video, no olviden darle like, y nos vemos en un próximo, bye. Bye.